Te puede plantear cierta dificultad, bajo mi intención estoy con C0 arriba, vengo de ganarle a Bolívar. Yo digo que es un equipo que ha hecho una buena pretemporada, que ha traído un técnico que ha realizado un trabajo interesante, porque uno lo ve al equipo y se da cuenta de que va encontrando sociedades, que tiene un juego armónico, que cuando tiene que defenderse relativamente se defiende bien, entonces tenemos que darle todo el mérito a Bacallés en este caso. Pero además, yo analizo el aspecto físico, porque así lo vi por lo menos, Bacallés mejor, ahora hay que analizar, Mr. Magno hizo una pretemporada. Exacto, a ese punto quería llegar. Tuvo un partido contra Bolívar, durísimo, ganó todo lo que hubiera, quizás porque no tiene una base física, sintió hoy en el segundo tiempo contra Bacallés. Claro, Carlos, lo que hizo con Bolívar, le regaló la pelota, sobrepasó la línea del balón, vino y le jugó de contra. Entonces, para tratar de ahorrar energías o economizar en alguna medida un mayor desgaste. Hoy tenía que ser protagonista y el cansancio comienza a sentirse porque no hiciste un buen trabajo de base. La base no la tenés. Que Cristian Díaz había marcado eso, que nadie estaba en condiciones físicas. ¿Qué dijo Cristian Díaz? Le preguntaron, profe, ¿qué es lo que nos falta? Todo dijo. Todo dijo. Esa es la realidad. No, o sea, en una semana no podés cambiar ese que te falta todo para querer tenerlo todo. Aún así le gana a Bolívar. Pero por eso, porque a Bolívar le hizo un planteamiento táctico perfecto. Lo esperó, le regaló la pelota. Bolívar no le pudo hacer daño, nunca le pudo romper esa doble línea de cuatro que le generó y salió de contra. Lo pateó y le pegó de puntillita. Y le salió. Y es así. Pero hoy el rival te exige otra cosa. Esto no hablo de... Teagle Sports.